Dime qué pasó, te han roto el corazón Ahora entiendo que no logras entender Sé que te hizo sufrir y dijiste que era el fin Dime por qué lloras y ya no estás aquí No pudo hacerte daño No seas tonto, sabes que yo te amo Ven aquí, abrázame, ya no tengas miedo que yo Te haré sonreír, tu sonrisa ilumina mi existir No pudo hacerte daño No seas tonto, sabes que yo te amo Ven aquí, abrázame, ya no tengas miedo que yo Te haré sonreír, tu sonrisa ilumina mi existir Hace un tiempo atrás pensaste en terminar Y se rió de tus palabras, pues no pensó que fueran realidad Y es verdad que tus palabras fueron más que una simple oración Y es verdad, te sientes solo ¿Cómo pudo hacerte daño? No seas tonto, sabes que yo te amo Ven aquí, abrázame, ya no tengas miedo que yo Te haré sonreír, tu sonrisa ilumina mi existir Mírate, sonríes lentamente Inspírate y dime lo que sientes Ahora sienta tus latidos Alimentas mis sentidos Mírame, tú sabes que Yo no voy a hacerte daño No seas tonto, no seas tonto, sabes que yo te amo Ven aquí, abrázame, ya no tengas miedo que yo Te haré sonreír, tu sonrisa ilumina mi existir Dime qué pasó, te he roto al corazón Ahora entiendo que no logras entender Sé que te hizo sufrir y dijiste que era el fin Dime por qué lloras y ya no estás aquí ¿Cómo pudo hacerte daño? Mimi, mi amont, mi línea de chords Ya no tengas miedo que yo Te haré sonreír, tu sonrisa ilumina mi existir